A 10 kilómetros del mar hacia el interior de Vizcaya, muy cerca de Guipúzcoa, se encuentra este paisaje ondulado con montañas llenas de bosques y grandes prados en los valles por donde pastan caballos. Estamos en el Hotel Anchotegui, en el de Artibay, al lado del río Urco y estamos en la antigua ferrería Anchotegui. Es un edificio de 1400 que se reconstruyó como ferrería en 1730 y en el 2003 abrió sus puertas como hotel y restaurante. Y tenemos una pequeña zona de juegos porque aparte de ser hotel y ser restaurante, pues también hacemos muchas actividades. Aquí tenemos, podéis ver, o bien la vía férrata que va por la antigua antápara de la ferrería, o bien si no, un pequeño rocódromo donde enseñamos a las chavalas y a los chavales a poder escalar. Aparte también, somos parte de una cooperativa que se llama Leactibay, que es una cooperativa que funciona aquí en el Leactibay, donde hacemos desde escaladas, peleología, puenting, surf, pádel, costering, todo tipo de actividades, para despedidas de solteros, para coaching de grupos, así que el que quiera pasar bien un rato bueno y no aburrirse y conocer las entrañas de una comarca maravillosa, ya sabe a dónde tiene que venir. ¿Y cuál es la mejor forma de conocer las entrañas de una comarca que haciendo un recorrido por el subsuelo, haciendo un itinerario de espeleología? Hoy vamos a hacer la travesía de las Lamiñas. Es conocida como la travesía de las Lamiñas, pero esta cueva de arriba se llama la cueva de Armiña, que le da nombre al caserío de arriba, y la cueva de las Lamiñas es la que vamos a salirnos. Entonces vamos a hacer la unión de dos cuevas. Solo entrar, ya nos hemos de arrastrar por el suelo. ¿Eh? ¿Te parece bonito el sitio que te he traído? Muy estrecho para empezar. Bueno, pues luego tenemos un poquito más, ¿eh? Bueno, bueno, bienvenido a la cueva de Armiña, a la travesía de las Lamiñas. Ya has visto que os he tenido aquí un pequeño pasito estrecho, pero bueno, viendo que estamos todos en forma, lo haremos fácil. Jolén es el hermano de Gonzal, que se encarga de llevar a cabo todo tipo de actividades por buena parte de Euskadi. Bueno, pues aquí como ves, esta cueva nos va a tener todo el rato en constante entretenimiento. Así que aquí tenemos dos opciones, ves una cuerda aquí, o si no un pasito estrechito por aquí, una pequeña gatera, como quiero ser un poco malo hoy contigo, pues nos vamos a meter por la gatera. ¡Echo! ¿Qué tal, lo ves? ¿La cosa va bien, no? Un buen empiece. Ahora ya vamos por aquí. Esta cueva, digamos que tiene como tres pisos, ¿no? Nosotros hemos entrado tres, bueno, vamos a contar el cero. Hemos entrado por el segundo piso, ahora estaríamos lo que es en el primero. Entonces vamos a andar un poco por el primero, con unas galerías que son preciosas, para luego volver a subir al segundo y ahí nos metemos en faena. ¡Joder! Esto es una maravilla. Está lo único que tiene, es una pequeña faena, que bueno, al estar tan cerca de la carretera, pues hay un montón de gente que no quiere la naturaleza como la queremos nosotros. Entonces pues se dedican a pintar paredes, paredes que están aquí durante toda la vida. Nosotros estamos de paso, pero están dejando toda la cueva, pues cada uno firma su marca. Una pena, pero bueno, igual, igual la cueva ya verás que es preciosa, ¿eh? A continuación pasamos de ir agachados a hacerlo a cuatro patas, hasta llegar en un punto de la galería, donde hay que subir por un tramo totalmente vertical y muy estrecho. ¡Ay, que aquí no se puede venir después de comer alubias! Bueno, como ves, es un paso que bueno, tiene su complicación, no es muy difícil, pero que cualquiera no puede venir. Por eso, si se hace de arriba abajo, se hace mucho más sencillo que de abajo arriba. Pero ves que es entretenido, ¿no? Y ya estamos de nuevo en el segundo piso de la cueva. Ahora estaríamos como si estuviésemos a la par del coche. Hemos entrado, hemos vuelto a subir y en el mismo sitio. Y ahora, ¡ahí que nos vamos! Este pasillo, para mí, es una de las cosas más bonitas que tiene esta cueva. Con la luz del frontal hace unos colores que son una pasada. Entre columnas de todos los tamaños, vamos avanzando hasta llegar a otra formación muy peculiar, por su forma y por su nombre. Aquí esta formación, bueno, es conocida un poco como galletas, como a mí me han enseñado. Bueno, sí que se puede apreciar un poco lo que es la fuerza de la naturaleza y la fuerza del agua, ¿no? Si te fijas, se ve cómo cae de ahí arriba el agua y eso al final, a ser una piedra caliza, la caliza se va impregnando y va dejando el material. Entonces se ve que el agua ha entrado por arriba con todo el material, con todo el mineral que ha tenido y ha creado lo que sería esta galleta, que es un tesoro natural. Aunque en algunos tramos hay que agacharse, el suelo por donde avanzamos es relativamente llano, lo que facilita el acceso. ¿Qué te parece? ¿Bonito, no? En la zona de Lear Tibai lo que tenemos es una zona cástica. ¿Qué significa una zona cástica? Al final lo que tenemos que pensar es que tenemos un queso, como si fuese el queso que anda el ratoncito por dentro dando vueltas. Pues tenemos que pensar que estamos ahora dentro de un queso. Es un trabajo en la naturaleza de millones y millones de años que ¿qué es lo que hace? El agua se filtra desde arriba como si fuese una bañera y lo que es la cueva es el tapón de la bañera. Entonces todo este agua va entrando por la bañera. Aquí donde estamos ahora, antiguamente, hace millones de años, esto sería un río. Entonces ¿qué es lo que ha hecho? La fuerza del agua ha ido entrando por aquí en una de las dos direcciones y ha ido gastando lo que es el material de la caliza. Esto es cal al final. El agua con la corriente ha ido gastando el material creando lo que son estos pasillos y dejándonos estas formaciones tan bonitas. Tenemos aquí, como veis, tenemos una pequeña cuerdita que nos vuelve a llevar ahora de nuevo al primer piso. Estamos en el segundo. Entonces ahora entramos a otro río que en cuanto llueve, este río se le puede llamar un poco zona activa, digamos, porque sí que tiene una pequeña corriente de agua que se nota cuando llueve. El nuevo pasillo es bonito, ¿eh? Aquí se pueden apreciar, ¿no? Como veíamos antes, las galletas de cómo se formaban. Pero aquí se le suman las coladas. Si te fijas, mira todas las coladas que tenemos aquí. A la derecha, todo esto es formación natural. Esto no sé cómo se puede explicar porque no tiene nombre. Esto directamente es un espectáculo. Así que a disfrutarlo. Luego aquí, esto es muy curioso, que sí que tenemos una explicación de lo que venía diciendo antes, ¿no? Aquí tenemos un activo. Esto es por donde en su día vendría el agua. Y aquí si os fijáis, esto es muy evidente, ¿no? El agua viene de esta colada y aquí se ha quedado lo que es el material, la cal. Se ha quedado aquí impregnada, pero la parte de abajo era encilla. Entonces, en su día vendría el río por aquí. Si os fijáis, esto está nivelado con esta parte de aquí. La cueva hace uno. Entonces, lo que era el río, se ha llevado toda la encilla de abajo, dejando todo esto, que mirad qué curioso es. Planito, planito, todo por debajo. Esto es una obra de arte de la naturaleza. En cada rincón hay algún espeleotema para ver y contemplar, como esta colada de color marrón calabaza o, más adelante, un conjunto de excéntricas de color blanco situadas en el techo de la galería. Esta cueva es una maravilla. Esta cueva sí que hay que decir que la descubrió el grupo vizcaíno de espeleología en los años 60, 70, pero luego sí que cogió más fuerza en los años 80, porque toda esta zona que tenemos aquí la lleva el Club Hades, que desde aquí les mando un saludo a ellos, porque están haciendo una labor increíble, que están ahora cartografiando de nuevo otra cueva, como otras, todo el día en exploración. Y, bueno, todo el curro que se mete en este quitarse el sombrero. Así que un abrazo desde aquí a los amigos del Hades. Bueno, bueno, llegamos a la preciosa gratera. Y nos va a tener, nos va a tocar agachar el culito un poquito, ¿eh? Así que, ¡allí que vamos! Vaya forma de hacer el gusano. Estás divertido y entretenido. Luego sí que hay otra labor. Dentro del guillado de la montaña, que la gente no ve o no aprecia, que es, bueno, la concienciación con el medio natural, ¿no? A mí no soy una persona que me gusta traer mucha gente a las cuevas, no organizamos mucho. ¿Por qué? Porque mirad qué tesoro tenemos aquí. Tesoro más bonito. A mí lo que me gusta es conciencializar a la gente de que tenemos que respetar esto igual. Esto lleva millones de años aquí y porque vengamos nosotros, que vamos a vivir nuestros 80, 90 años, no vamos a venir y joder nada. Entonces, sí que nos gusta a nosotros transmitir el amor por la naturaleza y un poco, sobre todo, por este espectáculo que tenemos aquí tan bonito, ¿no? Esto hay que mantenerlo y hay que mentalizar a la gente de que tenemos que querer un poco más nuestra tierra. Pues ahora por aquí nos vamos ya a lo que sería el piso cero, que es el río. De perdidos al río. Con la ayuda de una cuerda bajamos hasta una gran sala y aquí interceptamos el curso de un río subterráneo que seguimos aguas arriba. Y ya toca el mojarse. Ya hemos llegado al río, en la parte cero. Entonces vamos a seguir un poquito para adelante, nada, 15 minutitos, para llegar a lo que es la gran cascada de la cueva de las Lamias, que ahora hemos llegado a la cueva de las Lamias. El pasillo tiene la anchura suficiente para caminar cómodamente, aunque de vez en cuando con el agua hasta casi la rodilla. Además, el curso forma meandros que hacen más curioso nuestro paseo. Bueno, como podéis ver, es un paseo por el subsuelo, por el inframundo de la tierra, pero que no tiene ningún desperdicio. Vead qué coladas tenemos aquí. Qué maravilla es esto. La zona del río también no tiene ningún desperdicio. Entre bonitas coladas también encontramos alguna pintada que pone de manifiesto una muy mala costumbre de algunas personas que visitan esta cueva. Pues aquí estamos ya, en lo que es la gran cascada de la cueva de las Lamias. Esta no es una cueva de iniciación, ni mucho menos. O sea, tenemos unos pasos estrechos, que haya gente que se puede incluso agobiar. Aunque técnicamente no sea muy difícil, todos sabemos lo que es entrar dentro de una cueva y al final aquí no hay cobertura, no tenemos otras facilidades que tenemos fuera. Entonces sí que se pide un poco de mentalidad, de gente deportista, un poco hábil, que se maneje bien en el medio natural. Ahora solo queda volver atrás y seguir el curso del río hasta salir a la exterior. Ya se puede ver la luz. Mira qué salida más bonita tenemos aquí. Esta cueva, para mí, a mi gusto, es una de las más bonitas que tenemos por la zona. Por no decir la más bonita, pues bueno, hemos visto todas las formaciones que hemos visto y todo. Luego ya la salida, el juntar, que se junta ya la mitología vasca que aquí teníamos a las Lamias, la salida de la cueva. Y así mezclas lo bonito de la cueva con lo mitológico que tiene ya se crea una cosa tan romántica que ya te incita a venir aquí, a esta cueva. Las Lamias eran los antiguos seres mitológicos de la mitología vasca. Muchos dicen, pues las sirenas en el mar, pues las Lamias adentro, que eran unas chicas guapísimas que estaban en las entradas de las cuevas con sus peines de oro, peinándose, pero tenían una cosa, que tenían patas de pato. Entonces por eso vivían aquí, en las cuevas, cerca del río, porque eran, bueno, seres un poco acuáticos, pero que vivían fuera. Es unas historias muy curiosas.